Muchas gracias, platíquenos por favor, sabemos que ustedes son los que han estado trabajando de forma coordinada con Petróleos Mexicanos desde que se suscitó la explosión hasta el momento, ¿cómo van ya avanzados los trabajos en la zona? Mira, durante la noche inclusive se permitió la visita de las autoridades nacionales de la federación, el director de Pemex, el coordinador nacional de protección civil Felipe Puente, la secretaria, el presidente municipal, diversos, lograron visitar el punto del conflicto que ya estaba controlado y prácticamente nada más en la quema del remanente. Esto permitió tomar decisiones como, por ejemplo, hoy mismo en la mañana se reanudaron labores en todas las empresas petroquímicas de la zona y solamente la parte restringida que tuvo el accidente ayer. Se continúa la suspensión de clases matutina porque ya se había informado de ello a todos los municipios de la región, Minas de Itlán, Nanchital, Poloacán, Guatán del sureste, Coatzacoalcos, he estado sin clases en la mañana pero en la tarde reanudan. También se logró que ya se abriera el puente Coatzacoalcos 1 que alimenta la carretera federal que va desde Coatzacoalcos hasta Villahermosa que pasa por los complejos industriales, de manera que ya hay tráfico en la zona. Al regresar las empresas a trabajar, el tráfico está controlado por la PFT, pero ya hay tráfico. Se mantiene abierta la pluma por paso gratuito del puente Coatzacoalcos 2, que es el que está en la autopista que va de Acayucan a Villahermosa, pasando a un lado de Minas de Itlán, y que permite mover con rapidez a los habitantes de la región de Nanchital, de Moloacán, de Izhuatlán del sureste, porque por ahí tienen salida para la carretera en la región de Minas de Itlán, Coatzacoalcos, etc. Las carreteras de Minas de Itlán, Coatzacoalcos, están abiertas, tanto la que va por el aeropuerto de Tantitas como la que pasa por el pantano, están abiertas y en funcionamiento, y hace un momento alguien mencionó que había una fuga, no hay fuga, regresaron a trabajar los trabajadores, y los humos del remanente de la quema controlada de los restos de lo que ayer se estaba quemando, invadieron con humo una empresa vecina que se llama Iquiza, y abrieron puertas, ventanas, portones, para ventear el lugar, los trabajadores permanecen afuera para retornar en cuanto se ventee, y la vida en la ciudad de Coatzacoalcos se está transcurriendo ya de manera tranquila, los camiones con pasaje están circulando, la gente está caminando en la calle, abrieron las tiendas, todo está bien ahorita, a la mejoría. ¿Sí me escuchas, Adriana? Sí, le preguntaba que si esto significa que ya no hay peligro por las emisiones tóxicas en el ambiente. Ya no hay humos en materia de la gran columna de humo que se veía ahí, ya no tenemos esa condición, amaneció brumoso, con un tiempo, o un viento ligero proveniente del mar, noroeste, no hay contaminación, de hecho, nunca hubo contaminación sobre la ciudad de Coatzacoalcos el día de ayer, nunca estuvo la línea sobre Coatzacoalcos, ándale ahí. Y bueno, pues la condición está regresando a la normalidad, hoy a las 2 de hoy va a haber una reunión en el edificio de Pemex, el edificio inteligente de aquí de Coatzacoalcos, para seguir tomando decisiones, va a estar presente el director de Pemex, el coordinador nacional de producción civil, la secretaria, y seguramente el señor gobernador. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta información tan interesante, de la cual pues estaba al pendiente toda la población. Muchísimas gracias, director. A tus órdenes, Adriana. Que tenga muy buen día. Adiós, bye, bye. Hasta luego. 8 de la mañana con 36 minutos, es momento de ir a una pausa, ya escuchamos, ya no existe riesgo alguno en Coatzacoalcos, por las emisiones tóxicas por el humo que se había dispersado en el ambiente en aquella zona después de la explosión. 8 con 36, no sé.